Buenos días, feliz año y ánimo. Bueno, nos da mucho gusto iniciar el año con esta conferencia. Estamos seguros, absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año. Ya quedó demostrado que funciona el esquema, la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos, se aclaró que nos importa el crecimiento, pero más el desarrollo económico. Crecer es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, crear riquezas. El desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas. Nos importa mucho que haya progreso con bienestar, progreso con justicia. Eso ya se ensayó y se acreditó, porque desde el año pasado se destinan muchos recursos al beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. Por eso pienso que nos va a ir bien, porque ya se definieron las políticas fundamentales y ya se están aplicando con buenos resultados. También se demostró que no hace falta aumentar impuestos, se demostró que no hace falta que haya gasolinazos, se demostró que no es necesario endeudar al país para financiar. El año pasado no hubo aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, en términos reales. Este año tampoco van a haber aumentos. El año pasado no aumentó la deuda pública, este año tampoco va a aumentar la deuda pública. Se demostró que es posible acabar con la corrupción, que la corrupción no es parte de la cultura de la cultura del pueblo de México, como se pensaba de manera absurda y por conveniencia. La corrupción no tiene que ver con el pueblo de México, tiene que ver fundamentalmente con el mal gobierno, con los políticos corruptos. Si arriba no se permite la corrupción, hay honestidad en el gobierno y el presupuesto rinde, alcanza para atender las necesidades de la gente. Quedó demostrado también que debe eliminarse el lujo del gobierno, que tiene que haber un gobierno austero, sobrio, que el poder es humildad, el poder no tiene que ver nada con la prepotencia, con el autoritarismo, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y el poder no está en los palacios, no está en las oficinas públicas, el poder está en el pueblo, en las plazas, en las calles, en las casas donde vive la gente, el poder dimana del pueblo. Y ayuda mucho el que no haya excesos, lujos en el gobierno, porque se demostró que se logran liberar fondos, muchos fondos para el desarrollo, miles de millones de pesos, si no hay aviones, si no hay helicópteros, si no hay estado mayor presidencial, si no hay pensiones para los expresidentes, si no hay sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos, si no hay atención médica especial para los altos funcionarios públicos, si no hay privilegios, se ahorra mucho dinero. Entonces, tengo confianza de que este año nos va a ir bien. También tenemos, como lo he dicho y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, quiero serenar al país, parar la violencia que se inició cuando se declaró la guerra a a las bandas de delincuentes comunes, toda la descomposición que significó el periodo neoliberal, también por corrupción, por contubernio, por asociación delictuosa. Entre delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes, todo eso lo estamos padeciendo, se heredó y se arraigó bastante. Tenemos que arrancar de raíz ese mal. Y creo, estoy convencido que lo mejor es atender las causas, que no se abandonan los jóvenes, como se hizo de manera irresponsable durante todo el periodo neoliberal, que se les dio nada por ellos. Tenemos que abrazar a los jóvenes, atraer a los jóvenes hacia nosotros para que no los enganchen, para que no los atrapen las bandas. Esa es la estrategia principal, que podamos atraer a los jóvenes. Vamos a darles opciones, darles opciones de trabajo, opciones de vida sana, darles alternativas. Vamos a seguir con ese propósito garantizando el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a los jóvenes, reforzando mucho todo el trabajo dirigido al bienestar de las familias, a fortalecer la unidad familiar, a que no se desintegra, a que no se desintegra, porque la familia es una institución de primer orden, la más importante institución de seguridad social que tenemos en el país, la más fraterna, la más solidaria, la que más nos va a ayudar a reconstruir el tejido social, la que más nos va a ayudar a que haya paz y que haya tranquilidad. Y tenemos también confianza de que vamos a ir serenando al país, porque no vamos a permitir el contubernio, la asociación delictosa. No vamos a permitir que se unan autoridades con delincuentes. En eso finco mi optimismo, en que va a haber bienestar. Vamos a seguir dando atención todos los días al problema de la inseguridad y de la violencia, vamos a seguir trabajando de manera organizada y no vamos a permitir el que haya contubernio entre autoridades y delincuencia. Y deseo lo mejor para este año a todos. Nosotros vamos a hacer nosotros lo que nos corresponde desde el gobierno a seguir dando un buen ejemplo, un recto proceder en las acciones de los servidores públicos. Vamos a seguir predicando con el ejemplo y deseando a todos los mexicanos que nos vaya bien, que nos vaya bien, ya en lo muy íntimo, muy personal, que haya sobre todo salud, que no nos enfermemos, que no se sufra, que no se padezca y que seamos muy felices este 2020. Muy bien, abrimos. Vamos por la izquierda, vamos a iniciar. Sí, ¿qué tal, presidente? Buenos días, feliz año. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, reportero de Eje Central. Y mi primera pregunta es si nos puede compartir a nivel personal cuáles son sus propósitos para este año que empieza. Que podamos consolidar el gobierno llevando a la práctica con buenos resultados la transformación del país. Yo pedí a los mexicanos en diciembre pasado que necesitaba un año más. El día primero de diciembre de este año quiero informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México. Entonces, voy a trabajar con ese propósito a consolidar lo que ya se inició y a iniciar lo que hace falta para entregar buenas cuentas el día primero de diciembre de este año. Esto pasa principalmente por el bienestar del pueblo. Por otro lado, quiero que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran, que le vaya bien al pueblo y que al mismo tiempo podamos ir serenando al país, que los problemas que se nos van a presentar este año, los podamos resolver sin que haya pérdida de vidas humanas y que también sea benévola con nosotros la naturaleza, para que no tengamos que padecer de ninguna tragedia. Esos son mis deseos, que estemos, como ya dije, contentos y en paz. Y pasada ya la curva de aprendizaje de todo gobierno que empieza, yo le preguntaría ¿cuáles son las cosas que corregiría ya en los años que siguen de lo que ha acontecido en estos 13 meses de gobierno? Yo creo que si hay algo que tenemos que considerar es que lo más importante de todo es el trabajo y que tenemos que trabajar más, no perder. No perder el tiempo, aplicarnos más, eso es lo que saco en conclusión. Entonces, trabajamos en el 19, pero debemos de trabajar más todavía en el 20. Y entender que es una transformación la que se está llevando a cabo no fue un simple cambio de gobierno, sino una transformación. Y esto es una revolución pacífica, pero revolución al fin. Entonces, no es para trabajar ocho horas o 10 o de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. No, no, es todo el tiempo, 16 horas diarias. Ya tendremos tiempo para descansar, porque yo voy a estar hasta septiembre del 2024 y ya no aspiro a ningún cargo, en ningún lado. No, no, me retiro por completo. Entonces, me debo de entregar de cuerpo y alma a esta noble causa. No podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. Vamos a pedir, parailo. No podemos perder ellerismo para el gobierno, no tome el camino. Yo reconozco los derechos, reconozco los derechos niños y detenemos que queremos que... Porque política es tiempo y no hay que perder el impulso, me da mucho gusto que la gente tiene encendida la llama de la esperanza, no hay desaliento. ¿Se acuerdan lo que decían antes, que había mal humor social? No hay eso, hay optimismo, hay alegría, hay esperanza y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Entonces, tenemos que aprovechar esta circunstancia especial para consumar la transformación, para llevar a cabo los cambios. Además, se avanzó mucho en el 2019, mucho y con poca confrontación política. La verdad que los conservadores no terminan de espabilarse, están todavía desconcertados, aturdidos y sus reacciones no han sido las más inteligentes, están muy enojados y desquiciados. Yo entiendo y repito, creo que están derrotados moralmente, pero hay que aprovechar eso para avanzar, que no nos quedemos nada más en el regodeo, en la autocomplacencia de que vamos bien. No, no, tenemos que ir mejor y consumar la obra de transformación. Eso es lo que pienso. Ella. Buenos días, presidente. Feliz año. Lourdes Piñazoria de Abarlovento informa. ¿Cuál es la situación que le comentó la embajadora de México en Bolivia? Ya está en México. ¿Qué le ha dicho sobre el tema? Esa es mi primera pregunta. Gracias. Bueno, en el caso de Bolivia va a estar informando constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, que no podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo, se produjeron órdenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado. Es parte del derecho internacional, pero en el caso de nuestro país siempre, hasta en circunstancias más difíciles, se ha hecho valer. Es un asunto de principios. No vamos a caer en ninguna provocación. Es defender nuestros principios de política exterior. La embajadora hizo un papel destacadísimo. La reconocemos mucho. Una diplomática de primer orden que actuó con inteligencia y firmeza. Seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a saber reconocer su trabajo, valorar su trabajo, valorar su trabajo. Yo, como presidente, estoy muy orgulloso del desempeño que tuvo la embajadora de México en Bolivia. Presidente, la segunda pregunta es sobre el ZLN. Se pronunciaron en contra del Tren Maya. ¿Qué mensaje les enviaría, dado que es una de las obras principales que está ejecutándose desde la Cuarta Transformación? Les diría que no tienen toda la información, no se va a afectar a las comunidades indígenas, en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho. Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, en lo ideológico, y no se hacía nada por el indígena vivo que padece de pobreza y de marginación. Ahora puedo decir que las comunidades indígenas están recibiendo apoyos como nunca. No tengo ningún problema de conciencia, al contrario. Puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas. Empecé a trabajar como servidor público desde 1977 en comunidades indígenas. Hace 42 años y hay constancia de ello. Trabajé seis años en comunidades indígenas y aprendí a trabajar en favor de los pobres. No soy un oportunista. Por eso, las comunidades indígenas van a seguir siendo respetadas y atendidas. Entonces, de todas maneras, que no esperen nuestros adversarios, los conservadores de izquierda y de derecha, que no esperen que nosotros actuemos de manera autoritaria, no somos iguales. Nosotros somos pacifistas, nosotros somos partidarios de la no violencia. Además, así triunfamos, cuando pensaban algunos de que era imposible lograr un cambio sin el uso de las armas. Y nosotros insistimos, 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 insistimos que se podía lograr la transformación sin la violencia y triunfamos de esa forma. Y se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Esto tiene muy molesto a los conservadores, porque no hay que olvidar que los extremos se tocan, pero ya se van a ir serenando, tranquilizando, entendiendo que las cosas ya cambiaron, que no es lo mismo y que no es un asunto de ideologías, es un asunto que tiene que ver más que nada con la congruencia, que no es lo mismo. Y también conocer la realidad para transformarla, no estar nada más administrando la pobreza, la marginación, la marginación, sacando provecho del sufrimiento del pueblo sin hacer nada por transformar esa realidad de injusticias y de opresión. Porque muchos se dedican a hacer análisis de la realidad, pero no a transformar la realidad. Mira, es muy cómodo hacer análisis de la realidad, hay organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, que hasta reciben dinero para eso y se la pasan muy bien administrando la pobreza, el abandono, la marginación de la gente, haciendo análisis profundo sobre el autoritarismo y eso tampoco tan profundo y tan frecuente, porque ya están en otras cosas. Pero sí es una forma de ver las cosas y lo más importante es que podamos avanzar para ayudar a los pobres, para ayudar a quien lo necesita. Buenos días, presidente. Antonio López de La Razón. Para que nos platique, por favor, cuáles van a ser las primeras acciones que va a implementar su gobierno para que, como bien lo decía usted, en diciembre pueda entregar y rendir buenas cuentas a los mexicanos, principalmente en materia de seguridad, que pueda cumplir esta promesa que quedó pendiente en 2019. Ayer el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que se van a estar desplegando en 50 regiones más la Guardia Nacional. Si nos puede hablar un poco sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. Yo les diría cuatro cosas básicas. Gracias. Primero, reforzar todo lo relacionado con el bienestar para no dejar de atender a los jóvenes y que haya trabajo y que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, primero. Segundo, trabajar más en tener más información, lo que suele llamarse inteligencia. Más inteligencia y menos uso de la fuerza. En eso vamos a trabajar mucho. Tercero, seguir consolidando a la Guardia Nacional, seguir convocando y reclutando a más elementos para la Guardia Nacional. Ya sabemos que funciona el que tengamos presencia en las calles, en las comunidades, en las colonias. Es que no había nada, no había protección, lo que había era la Policía Federal, 10 mil elementos y ya sabemos cómo estaba. Entonces, pasar de 100 mil elementos este año de la Guardia Nacional, profesionales, incorruptibles, y cuatro, no permitir la asociación delictuosa, el contubernio entre delincuencia y autoridades. Hay muchas otras cosas, pero en eso sintetizo lo que se va a llevar a cabo este año para garantizar la paz y la tranquilidad. El año, presidente, comenzó ya con diversas agresiones por parte de los grupos delincuenciales, entre ellos el cártel del noreste con la balacera que hubo ayer en Tamaulipas. Si me puede regalar una reacción al respecto. Sí, sigue habiendo enfrentamientos, violencia. Quiero también decir que afortunadamente esta situación de enfrentamientos y de violencia no se da en todo el país. Los homicidios se concentran básicamente en 10 estados, estamos hablando del 80 por ciento de los homicidios. Hay veces que en 10, 15, 16 estados no hay homicidios, no hay asesinatos. Por eso también estamos dando atención especial donde tenemos más brotes de violencia. Bueno. Library del campo de la Argentina y estamos brings the notificateshole and construyes all the people de los germanocomplir y así estamos afortunios del país, digamos que esas dos fuerzas en el mundo, Vamos a ver cómo vemos se van a iniciar también unандtao con el país de los que сторону, que las tres fuerzas hay en el país. Y nos ponen a ver, por el país más巨 aufge BACKGRAGE, pero hay shelves. La gente a ver sí de todo, a ver eso en este año. Los dos sistemas están ubicadas, están adoptados. No, con esas mil. Y la impone que tenemos que hacer con el país, renta. Pero estamos trabajando con ese propósito. Buen día, presidente. Gracias. Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.tv. Ya hablaba usted del tema del gasto del gobierno. Preguntarle si observa para este año un escenario que se han sentado las bases para poder hablar de una reforma fiscal y, bueno, como usted vislumbra, ¿qué sería? No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal, porque eso obedece a la antigua política neoliberal. Cuando hablaban de reforma fiscal, ahí nanita, ahí viene. Ahí vienen los aumentos de impuestos, ahí vienen los aumentos de impuestos. No va a haber aumentos de impuestos. Ahí se dan gusto algunos adversarios diciendo que en este mes vienen los aumentos. aumentos de impuestos, se van a quedar con las ganas. No hay aumentos de impuestos, no tiene por qué haber aumentos en los precios, no hay aumentos en las gasolinas, no hay aumentos en el gas. Se acuerdan cómo era antes, entraba el año y los gasolinazos o los aumentos en los impuestos. Ya no hay eso y no va a haber en todo el año. Y repito, por primera vez en muchos años, no sé en cuántos, no aumenta la deuda con relación al Producto Interno Bruto. O sea, nos quedamos abajo de lo que aumentó la deuda en el 2018. Entonces, tenemos que impulsar más el crecimiento económico. Una buena noticia que puedo dar por adelantado es que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México y se va a aprobar la semana próxima posiblemente, es decir, en este mes. Y eso va a ayudar mucho, nada más va a faltar la aprobación. En Canadá ahí va a llevar algún tiempo, no mucho, por sus procesos parlamentarios, pero en el caso de Estados Unidos va a quedar ya aprobado en unos días más en el Senado. Esto va a ayudar mucho a que llegue más inversión extranjera y se impulse el crecimiento y haya empleos y bien pagados en el país. Por otro lado, también en el próximo año, bueno, este año, 2020, sabemos que hay elecciones locales en algunas entidades como Hidalgo, Coahuila. ¿Saber sus actividades a qué se van a ceñir? Sabemos que usted ha mencionado en diversas ocasiones que cuando hay elecciones en estados trata de no acudir a estas entidades. ¿Cómo será la actividad en los estados donde habrá estas elecciones? Lo mismo, cuando empiecen las campañas, ya no voy a esos estados para no involucrarme. No vamos nosotros a tomar partido ni apoyar a ningún candidato, queremos que haya democracia y vamos a estar muy pendientes para que no haya fraude electoral, que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus autoridades, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a partidos o candidatos, que no se compren votos, que no se repartan despensas. Ya pasó el tiempo de la entrega del frijol con gorgojo y, desde luego, que no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas, porque eso, si ustedes recuerdan, no pasaba en México, pero no queremos que vaya a suceder eso, que pasaba en otras partes, aquí no, aquí no. Aquí no había el ratón loco, ni el carrusel, ni las urnas embarazadas, ni la falsificación de las actas, ni las autoridades electorales que se hacían de la vista gorda, nada de eso había. Tampoco votaban los muertos, todo eso sucedía en otras partes, no tenía nada que ver con nosotros. Bien, presidente, finalmente preguntarle sobre el tema del informe de los legionarios de Cristo. Apenas se dio a conocer que esta congregación, bueno, pues reconocen que hubo 175 casos de abuso contra menores. Preguntarle, digo, sabemos la complicación que pudiera haber entre el tema del Estado y la Iglesia, pero cómo el Estado va a observar las acciones que tenga en todo caso la Iglesia, algunos padres que cometen estos delitos que por décadas han actuado de manera impune y que incluso menciona, hay quienes mencionan que este tipo de informes se han quedado cortos. ¿Cómo de alguna manera el Estado podría observar que no se cometan estos delitos contra menores? Pues actuando de conformidad con la ley, pero sin politizar estos temas. O en lo que a mí corresponde, claro que todos tenemos derecho a manifestarnos, a expresarnos y a hacer política, pero no conviene que el presidente de México trate estos asuntos. Entonces, pienso que corresponde a la sociedad, a los medios, en el caso de que se denuncie un delito, entonces sí, nosotros podríamos actuar opinando, porque también para eso hay instancias responsables, en todos estos casos corresponde al ministerio público actuar. Ahora, nosotros pensamos que debemos de mantener una buena relación con las iglesias, con todas las iglesias y hacer valer el Estado laico, que significa que todas las iglesias tienen los mismos derechos y que el Estado debe también garantizar la libertad religiosa. La propia iglesia ha reconocido estos abusos, ¿no le parece grave que sucedan?, sobre todo que de alguna manera algunos padres, algunos religiosos abusan de la confianza de la gente. Es grave, no deben de cometerse estos actos, pero buscar que se debata, se discuta, se analice, se reflexione en otros ámbitos que el presidente de México no se inmiscuya en estos asuntos, buscar no olvidar que todos nos portemos bien, eso sí, todos a portarnos bien, no olvidar que sólo siendo buenos podemos ser felices y ser respetuosos de todas las religiones y desde luego respetuosos también de los no creyentes. Eso también es Estado laico, respetar a todos. Ahora estuve pendiente, aunque estaba de vacaciones en Palenque, me enteré de un incidente del papa Francisco y me dio mucho gusto que ofreciera disculpa con humildad al día siguiente. Es que somos seres humanos, todos. Que nadie diga yo no he perdido la calma o he abandonado la cordura. Y hay estas cosas que se prestan, que se presentan, mejor dicho, y cualquier ser humano reacciona, así, todos, que nadie diga yo no actúo de esa manera. Yo, de suerte, solamente una vez, hace poco, por cierto, que me jalaron el brazo y estuve a punto de que se lo llevaran, porque jalan y hay euforia, pero el papa hizo muy bien en No me voy a ofrecer, disculpa. A veces para las fotos agarran a uno, así, y hasta truena acá en la nuca. Pero así son las cosas. Me dio mucho gusto, mucho gusto que ofreciera disculpa del papa. Porque hay que tener, como él mismo lo mencionó, hay que tener paciencia, mucha paciencia. Ya termino aquí, cinco y cinco. Bueno, los dos. No, mañana. Mañana. La campaña. ¿Usted tiene una campaña informativa amplia para esto? Y usted no sé si pueda decir algo al respecto en este momento. Qué buena pregunta me haces. Gracias. De acuerdo con la ley, a partir de este año entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye al llamado Seguro Popular. La diferencia, entre otras, es de que no hace falta estar inscrito para recibir la atención médica. Ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos, es atención médica, medicamentos gratuitos, y lo que se busca es que esta atención médica sea cada vez mejor, porque no se puede resolver el problema del mal servicio médico en instituciones públicas sólo con una ley. Esto tiene que ver con el que haya medicinas en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales, es decir, que no falten los medicamentos, tiene que ver con que haya doctores, que haya especialistas, tiene que ver con que haya espacios, camas suficientes, tiene que ver con la atención que se ofrezca a todos los ciudadanos. Entonces, fue un primer paso, es decir, atención médica y medicamentos gratuitos. ¿En dónde? En las unidades médicas rurales, en los centros de salud, en los hospitales públicos. Y ya se está trabajando para que el sector salud tenga todos los recursos, todo el presupuesto. Este año se incrementa el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos. ¿Qué le digo a la gente? Que el propósito es mejorar cada vez más el sistema de salud pública. Que vamos hacia allá y que nos ayuden informando dónde faltan los médicos, dónde no se tienen los medicamentos. Desde luego que ya se avanzó en comprar las medicinas, ya se están distribuyendo las medicinas, ya se están contratando más médicos para cubrir todo lo que son faltantes, vacantes. En centros de salud. Y ya también este año empieza el equipamiento de edificios que fueron construidos y fueron abandonados, pero ya se están terminando, se van a equipar y van a funcionar mejor. Una segunda pregunta, presidente. Con este ajuste al IEPS, a la gasolina, se habló de que iba a haber un gasolinazo a principios de año en redes sociales, muchos impulsaron hashtags hablando de gasolinazos. Y bueno, ya es el segundo día del año y no hay movimientos, digamos, destacables en el precio de gasolina. ¿Qué responde a la gente que estuvo promoviendo estos hashtags? Pues que los entiendo. Están queriendo homologar las cosas, están queriendo decir que es lo mismo, que no hubo cambios. Los cambios están en su derecho, pero sí los cambios están a la vista. Esto, por ejemplo, de la gasolina, empieza una campaña, va a aumentar la gasolina, va a aumentar la gasolina y no aumenta. ¿Cómo quedan? ¿Sacaron otro de qué? No uses la tarjeta de crédito porque te va a significar pagar más o hay un impuesto especial a la tarjeta de crédito. Los conservadores son muy mentirosos y muy hipócritas, siempre lo he dicho, esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. No se acuerdan lo que decían hace poco en el caso de Sinaloa, de que habíamos flaqueado, de que había que usar la mano dura. ¿Qué es mano dura? ¿Qué es mano dura? Dictadura. Y luego sale de que el que estaba a cargo de la seguridad durante un periodo de gobierno estaba al servicio de una banda, de delincuentes. Y los conservadores se callaron. Bueno, yo dije aquí, y es cierto y estoy esperando todavía que algunos ofrezcan disculpas, de que cuando estaba este señor García Luna en su apogeo llevaba a periodistas a sus centros de operación, tenía pantallas y salían del centro de la operación de García Luna los periodistas hablando maravillas. Entonces, oh, oh, qué adelanto, qué avance tecnológico. Por eso no hay que irse por las apariencias, no es la tecnología. A eso me refiero y soy así contundente, debería ser más moderado, matizar, pero soy así directo para zarandearlos. Cuando hablo de que el 90 por ciento es honestidad, es un buen servidor público y que lo demás es experiencia y trabajo. Pero el 90 por ciento es honestidad y les mueve todo porque en su concepción la honestidad es secundaria. Lo importante es el profesionalismo, la experiencia, los equipos. Los equipos. Imagínense, imagínense las apantalladas que les pegaban. Y el resultado lo grave de que el jefe encargado de combatir a la delincuencia estuviese involucrado. Esto es como la novela de Los bandidos de Río Frío, que el jefe de la banda era el segundo de Santana. Eso es muy grave. Entonces, los conservadores tienen que ir entendiendo que esto ya cambió y tienen ellos garantizadas todas sus libertades para cuestionar, para criticar, pero cada vez que se diga una mentira, pues vamos a replicar, vamos a contestar. Muy bien, vamos aquí. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expoch. Habló usted al inicio de su conferencia sobre el crecimiento que está buscando su gobierno. ¿Cómo comparte esta visión y estimula que la iniciativa privada, que está haciendo muchas inversiones en este país, tenga este mismo objetivo que su gobierno? Bueno, están los de la iniciativa privada nacional participando. Ya firmamos el primer acuerdo para el desarrollo de la infraestructura en el país y vamos a suscribir otro acuerdo en materia energética con la iniciativa privada. Y es muy buena la relación con los empresarios nacionales, tan buena, tan buena que aceptaron y hasta propusieron que aumentara el salario mínimo en 20 por ciento. Imagínense el llegar a un acuerdo, a un consenso con el sector obrero, con el sector empresarial para el aumento en el salario mínimo, que también eso es otro tema importante ahora que inicia el año. Primero, que se cumpla pagando cuando menos el salario mínimo, que no se pague menos a los trabajadores. Porque no se trata de que se aumente el salario y que quede nada más en la ley convertida en letra muerta, en el papel. No se tiene que garantizar el salario mínimo, sino se tiene que garantizar el pago de cuando menos el salario mínimo a los trabajadores. Y en el caso del norte, el año pasado fue el doble y ahora hay un aumento también. Bien, el salario en el norte debe andar alrededor de 200 pesos, ahora mismo les digo cuánto, a ver a nivel nacional y cuánto es en el norte. Porque el año pasado estuve de gira en el norte. Y en algunos lugares me decían que no estaban pagando el doble. 185, 185 es en el norte, en la franja fronteriza, 185 con 56 centavos. Y nacional, 123 con 22, con 22 nacional. Sí, una segunda pregunta, señor presidente, un poco en colación a la anterior. En este caso, ¿cómo cataloga usted que fue el año anterior su relación tanto con los empresarios, tanto nacionales como extranjeros? Vimos en sus redes sociales las reuniones que tuvo con la gente de Facebook, Microsoft, AT&T, Santander, etcétera. O sea, ¿cómo lo cataloga usted? Gracias. Muy buena la relación. México está considerado como uno de los países con más garantías para la inversión, garantías no sólo porque hay un estado de derecho vigente, como no se había visto en otros tiempos, garantías también porque con el Tratado de Libre Comercio se puede hacer negocios en México. Se tiene garantizado el mercado más importante del mundo, la venta de bienes que se produzcan en el país pueden ser exportados a Estados Unidos y Canadá. Por eso es muy buena la relación. Se refleja de distintas maneras. Vean, por ejemplo, la fortaleza del peso. No es para presumir, pero se apreció nuestra moneda en alrededor del 5 por ciento con relación al dólar. Fue la segunda, tercera moneda que más se fortaleció el año pasado con relación al dólar. Esto no sucede en otros países, no voy a mencionar en qué países, porque eso es de mal gusto. Pero no tenemos nosotros problema de depreciación de nuestra moneda, sigue llegando inversión extranjera, necesitamos, eso sí, más inversión para que tengamos crecimiento económico. Tienes lo del salario. Muy bien. Buenos días, presidente. Gracias. Reinaide Ramírez, reportera independiente para Pie de Página. Dos preguntas a propósito de que usted habla ahorita de que se inicia un año sin deuda, que no habrá deuda pública y no hubo en el 2019, y también que menciona todo lo que no ha habido necesidad en el caso de Sonora, ahora el 24 de diciembre hubo una sesión extraordinaria donde los diputados de Morena nuevamente, pues ya son todo un caso, presidente, y en menos de dos minutos aprobaron un endeudamiento público para Sonora de mil trescientos millones de pesos. En este caso los diputados habían estado diciendo un mes que no iban a aprobar deuda, que no iban a aprobar el presupuesto. Y no sé qué comentario tiene a esto de que no, es que en menos de dos minutos lo sorprendieron nuevamente el gobierno del estado. Bueno, en este caso no fue ni el gobierno del estado, porque fueron ellos en dos minutos. Y no sé si habrá influencia de algún gobierno, de funcionarios federales o de alguna relación con el gobierno estatal, y no me refiero nada más a Durazo. Me refiero a que aprobaron esta deuda, aprobaron el presupuesto en menos de dos minutos y esto representa usted, lo que argumenta el gobierno del estado, es que el gobierno federal les ha hecho muchos recortes, que no tienen recursos, que es necesario, entre comillas, pero de acuerdo a los analistas y a los economistas sonorenses, pues esta deuda no tiene razón de ser, no hay una justificación. El mismo análisis que hicieron los diputados de Morena dice que no tenía, encontraron varios puntos que al final los expusieron, pero ya después de haber a toro pasado. Entonces, la situación que se está viendo ahí es el segundo endeudamiento para Sonora, Sonora está entre los siete primeros estados, entre los estados más endeudados del país. Entonces, está pasando esto, acaba de pasar también Baja California, que aprobaron nuevos impuestos. Entonces, no van con la tónica federal, ya no los gobiernos que no son de Morena, sino los diputados que son de Morena están avalando este tipo de situaciones. Esa sería una primera pregunta. Sí, esa es una política que sigue en los estados. No olvidemos de que México es una república federal, los estados son autónomos, son soberanos, por eso tienen sus poderes, igual que en lo federal, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Existe en Sonora el Tribunal Superior de Justicia, que representa al Poder Judicial, existe el Congreso local, que representa al Poder Legislativo, y existe en este caso la gobernadora, que es la representante del Poder Ejecutivo en el Estado. Entonces, es otra política. Yo pienso que debe de llevarse a cabo una política de cero endeudamiento, de austeridad, de honestidad en todo el país. Pero estamos iniciando nosotros, el gobierno federal, y yo pienso que los estados van a hacer lo propio, pero no se les puede imponer nada, porque son independientes, son autónomos, son soberanos. En cuanto a que haya alguna indicación para que se apruebe deuda, eso sí les puedo decir que no es cierto, o sea, que nadie puede decir que nosotros les ordenamos que aprueben para que se aumente la deuda. Sobre la política de austeridad, porque en Sonora tampoco se ha visto mucho eso. A eso sí tiene que haber a nivel nacional, tiene que haber austeridad de Estado, no sólo tiene que ser el gobierno federal, tienen que ser los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no se deben de comprar carros nuevos para funcionarios, en ninguna parte. Hay que estar pendientes de eso y pendientes de que no haya nepotismo, es decir, que no metan a los familiares. Eso no hay. Por eso, que no haya influyentismo, que no haya corrupción. Todos, todos, todos ayudar y hay que estar ejerciendo nuestras libertades. La libertad no se implora, se conquista, hay que estar denunciando constantemente todo esto que se considere incorrecto, pero siendo también al mismo tiempo respetuoso de las autoridades locales, porque de ellos depende. Y también en el caso de los legisladores, si argumentan que alguien les dio una instrucción, pues entonces ¿de qué están hechos? Le están saliendo muy caros los diputados, bueno, al menos a Sonora y a los estados del noroeste del país le están saliendo caros esta inexperiencia o complicidad de los nuevos diputados. Entonces, esto en el caso de que se diera, como tú lo planteas, no es nuevo, si acaso se lamenta de que no cambien en algunos estados estas prácticas. Pero esto viene de tiempo atrás, desde el maiceo porfirista, o en Sonora no había esto antes, no había en Sonora. Siempre, siempre ha existido. Entonces, es lamentable que habiendo un cambio estas prácticas continúen, eso sí, y se tienen que eliminar, es un proceso. Ese es el punto justamente porque… Bueno, y además de que qué bueno que dice que van a estar vigilantes de los recursos, porque también en Sonora se ve que no se ve infraestructura, no se ve obra y no se ve trabajo de los recursos públicos, tampoco se ve una política de austeridad. Entonces, pues las malas pensamientos indican que esto puede ser un recurso que se va a ir a las campañas para el 21. Entonces, qué bueno que van a estar vigilantes. Una segunda pregunta es en relación con un trabajo que se hizo de investigación sobre el ABC. Si usted sabe si hay una investigación o qué reportes tiene que se esté haciendo una investigación sobre una funcionaria pública que se llama Marcela Fimbres, que se detectó que cuando ella entra al CAICE, que es el organismo que se creó para atender a los padres y a las víctimas de la guardería ABC, algunos familiares de ella entraron como proveedores de esta dependencia y adquirieron medicamentos hasta en un 200 por ciento de su valor normal. Entonces, se habla de que al menos hubo un desvío o desfalco o un presunto peculado por 10 mil millones de pesos, digo 10 millones de pesos. Entonces, ese sería un punto. Si usted tiene algún dato, si hay una investigación sobre esto y si su gobierno planea hacer algo, qué vigilancia tiene sobre esta dependencia en particular. No, no tenemos nosotros información. Quien está haciendo la investigación es la fiscalía, porque se presentó una denuncia nueva y se está investigando todo lo relacionado con el ABC, con la guardería ABC, donde perdieron la vida los niños. Pero no tengo más información que eso. Aquí también quiero aclarar algo. La situación de varios estados es muy difícil en lo económico, en lo financiero, porque muchos gobernadores recibieron las arcas vacías y con mucha deuda. En el periodo neoliberal se endeudó a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Y se endeudó también porque era parte del negocio que tenían los altos funcionarios públicos. Por ejemplo, todos los contratos para hacer obras, las llamadas APP, asociaciones públicas, privadas, las autorizaba Hacienda, nada más que les decían a los gobernadores qué empresas tenían que hacer las obras. Y resulta que hacían esas obras, hospitales, reclusorios, edificios públicos, y costaban muchísimo dinero. Entonces, al autorizar a Hacienda esas obras, les quitaban a los estados participaciones, o mejor dicho, para pagar esas obras les hacían descuentos en sus participaciones a los estados. Y así dejaron sin recursos a muchos estados. Por eso no estoy justificando lo de Sonora, estoy explicando que es tanta la deuda que tienen que hay veces que no les alcanza ni para pagar la nómina. Nosotros hemos estado ayudando en la medida de lo posible, adelantando participaciones federales. Presidente, en el caso de Sonora también hay, acabo de recordar otra investigación, también con apoyo del Border Hub. Le comento que en el caso de Sonora también acabo de recordar una investigación que se hizo también con apoyo de la organización Border Hub. Otro reportero sonorense recientemente saca que familiares del esposo de la gobernadora están teniendo obra y beneficios también de los recursos públicos, misteriosamente se están llevando obras, se están llevando trabajos. Entonces, pues hay más evidencia de cómo no se está aplicando bien el recurso. Yo no tengo información sobre eso. Yo lo que puedo comentarles, inclusive, es que están algunos estados en una situación tan delicada, les dejaron tan mal las finanzas, que no están rehaciendo obras, que no les alcanza para hacer obras, son muy pocos los estados. Les voy a hablar de dos estados, uno que es ejemplar en el manejo de sus finanzas, que no tiene deuda. Imagínense un estado sin deuda. A ver, ¿quién lo sabe? ¿Qué estado es? Tlaxcala. Porque por ley no pueden endeudarse. Vamos a poner a Tlaxcala de ejemplo. No es de ahora. Eso se estableció hace dos o tres sexenios o más. Sí, no sé con qué gobernador, no quiero aquí, pero sí se estableció de que no se iba a endeudar el estado y no tiene deuda. Y uno que está cerca de lograr el no endeudamiento, al menos ese es su propósito, ojalá y lo logre, quiere antes de terminar dejar cero deuda, es el de Querétaro. Son circunstancias de cada estado, pero sí, en vez de ayudarles, se les alentó para que se endeudaran, sobre todo con este tipo de obras. Entonces, hay estados que una buena parte de sus participaciones son para pagar estas obras, que cobraron carísimas. Por ejemplo, un hospital te costaba 500 millones, lo tienen que pagar en 20 años entregando 200 millones anuales. 5 mil, 6 mil, 7 mil millones de pesos, lo que costaba 500, porque no sólo cobraron mucho por la construcción y la operación, sino el financiamiento, usura, todo eso sucedía. Y hablaban desde Hacienda a los gobiernos estatales, quieres esto, te propongo una empresa y te apruebo la obra. Entonces, no echarle toda la culpa a los que están. Algunos se quedan callados, pero ya recibieron una situación muy difícil. Y también municipios de ciudades grandes que están también endeudados, que apenas para pagar nómina, que no pagan la luz, que no están pagando el agua, en una situación muy delicada. Son los saldos de la política neoliberal. Buenos días, presidente, buenos días a todos y a todas. Presidente, el Instituto Nacional de las Mujeres está convocando en sus redes sociales a un juguetón feminista. Este juguetón tiene la finalidad de donar juguetes para niños y niñas huérfanos de feminicidio. ¿Su gobierno tiene algún plan, algún proyecto para apoyar a las familias y a estos niños y niñas que han sido separadas, violentadas por los feminicidios en México? Pues sí, nosotros tenemos que apoyar a las niñas, a los niños solos, abandonados, huérfanos, a todos los niños, las niñas. Entonces, me platicó hace unos días la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que tenía pensado y me dio mucho gusto hacer en el Zócalo un festival, el Día de Reyes con puras niñas y niños, humildes, pobres, que van a haber actos para festejar a niñas y niños. Y hay que hacerlo en general, así como se va a hacer aquí, ojalá en todas las plazas públicas de todos los municipios, de los cerca de dos mil 500 municipios, que sea el Día de los Niños y que las autoridades ayuden a organizar los festejos a todos. Una segunda pregunta. Usted acudió en julio del año pasado a Guadalupe Tepeyac, municipio de influencia zapatista, y ahí le llamó al STLN a no pelearse, a trabajar en conjunto para sacar al país. Y ahí salen en estos días con este comunicado, donde llaman que quienes creen en este proyecto, decía el comandante Moisés, que quienes apoyan en los megaproyectos tendrían que ser mentirosos o imbéciles. Entonces, usted no, el STLN no respondió a ese llamado, no ha tenido comunicación con usted o tendrá usted un acercamiento con el STLN para explicarle estos beneficios de este gobierno, de este proyecto. Y si va a haber algún foro distinto para acercar a las comunidades más información sobre el Tren Maya. Gracias. Es que ya se informó bastante sobre esto y se va a seguir informando, pero no queremos pelearnos. Estaba yo leyendo que si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, o sea, no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas. O sea, es mucha propaganda, es mucha carga ideológica. Pero nosotros no somos así, o sea, no les vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario, estamos ayudando. Ahí en Chiapas están trabajando como sembradores 80 mil indígenas y campesinos. Entonces, ¿cuándo se había hecho algo así? Nunca, 80 mil en Chiapas, en Sembrando Vida. Pero ahí en las comunidades donde participan los de la Organización Zapatista, ahí mismo. ¿Y qué están haciendo? Pues están sembrando, haciendo la milpa, sembrando árboles frutales, maderables. ¿A quién le hacen daño? O sea, como cuando un periodista me preguntó de los vuelos espías o rasantes en las zonas zapatistas. Digo, oye, ¿qué te pasa?, ¿te quedaste en el almanaque, hermano? O sea, mucho antes que algunos dirigentes de esa organización llegaran a Chiapas, ya nosotros trabajábamos, yo ya trabajaba en comunidades indígenas, ellos todavía estaban estudiando, ya nosotros ya estábamos en las comunidades y llevamos años así. Sí, ¿y cuándo hemos reprimido a alguien? Fernando, ¿por qué está ahora reprimiendo con el ZLN que desde el año pasado…? Es que se tiene, se ha planteado… Yo he ido allá, hablo para todos, lo que él está mencionando ahora, estuve en efecto en Guadalupe Tepeyac, me trataron con mucho respeto los habitantes de Guadalupe Tepeyac y yo también los trato con mucho respeto. Por eso me extraña, o sea, que vamos a defender con nuestra vida la tierra, o sea, si yo no soy Salinas, o sea, pero son libres de plantear lo que consiguen. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de La Hoguera. Primero, usted nos había mencionado en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio que iba a presentar todo un programa de iniciativas precisamente para explotar los alcances del T-MEC y conseguir un mayor desarrollo económico. Esta presentación se iba a hacer a finales de diciembre, al final ya no se hizo. Si nos pudiera dar un adelanto de cuáles son algunos de los temas principales, ya que considera que para finales de este mes estará aprobado en Estados Unidos. Sí, estamos esperando que se apruebe y vamos a presentar ya un plan de inversiones. Les hablaba de la propuesta de trabajar de manera conjunta en el sector energético con la iniciativa privada, eso está pendiente. Luego, otras acciones para fortalecer el mercado interno, más que nada para buscar la autosuficiencia en algunos alimentos y productos, autosuficiencia en maíz, en frijol, en leche. Sí, estamos trabajando en eso, desde luego en gasolinas, en calzados y en textiles para reactivar la economía nacional y crear empleos. Les vamos a ir presentando aquí los proyectos. Ya se tiene, por ejemplo, lo de leche, ya se está trabajando para lograr la autosuficiencia, no comprar la leche, producirla en México, es un plan que tenemos para eso. Lo mismo en el caso del maíz y en el caso del frijol para reactivar más el campo, ese es el propósito. Y una segunda pregunta, señor presidente. Sobre el tema de la familia LeBarón, usted iba a visitarlos, a tener la segunda reunión con ellos, si ya tiene fecha y lugar de este segundo encuentro. Sí, voy a estar con ellos el fin de semana del día 14, 15, 12, 12 es viernes. No, es que un integrante de la familia LeBarón dice que va el 12, que es domingo. Sí, así es. Sí, sí voy el 12, voy a La Mora, a Bavispe, Sonora. Es domingo 12. ¿Quiénes lo van a acompañar, presidente, para esta reunión? Va el Gabinete de Seguridad. Yo voy a aprovechar para hacer una gira por el norte, voy a ir también a Chihuahua, voy a ir a Ciudad Juárez y voy a ir a Nuevo Casas Grandes y voy a estar en Agua Prieta y en Bavispe. Ya les di el programa. Vamos a hacer, aprovecho para informarles bien, porque muchos de ustedes me acompañan a las giras, el viernes que sería 10, la reunión de seguridad que hacemos de seis a siete de la mañana aquí, se va a llevar a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el viernes 10. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Ya a inicio de la conferencia nos platicaba de que se va a reforzar el tema de la estrategia de seguridad. Sí, más Guardia Nacional, sí atender las causas, pero yo le preguntaría cuál va a ser la parte que no se hizo en 2019, que se estaría haciendo en 2020, cómo se va a mejorar esta estrategia más allá de lo que ya está planteado, si habría un cambio en esta estrategia ahora sí para 2020. No, no hay cambio, no. No, es la misma estrategia que está en el Plan de Desarrollo, es atender las causas, primero, que haya bienestar, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, segundo, la Guardia Nacional, desplegarla, que tenga todos los elementos, que haya presencia en todas partes, que se proteja a la gente, tercero, el que haya más inteligencia que fuerza, más investigación, más inteligencia para no usar la fuerza, para ser más eficaces. Y cuatro, no permitir el contubernio, la corrupción, es decir, que la delincuencia domine en gobiernos y en poderes. Entonces, hay otras cosas, desde luego, el que todos los días atendamos el problema, como lo venimos haciendo, o sea, la perseverancia, el que trabajemos de manera coordinada, como lo venimos haciendo, el que no se esté apostando a la violencia, a que no se quiera apagar el fuego con el fuego, el que no se aplique el mátalos en caliente, que no haya masacres. Sí, presidente. También le preguntaría un poco, también vinculado al tema de la seguridad, en el mensaje que usted compartió en redes sociales en la noche de Año Viejo. Usted decía que hubo un tiempo en que Guzmán Loera tenía el mismo poder que el presidente. No sé si usted, si la actual administración cuenta con pruebas ya que se puedan aportar, que vinculen al expresidente Felipe Calderón con estos vínculos con Joaquín Guzmán Loera, dado que está también este juicio con García Luna, más allá de lo que ya está aportando la Unidad de Inteligencia Financiera. Nada más esa prueba, nada más esa prueba, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha. ¿De Calderón? Pues sí, o de Fox o de… ¿A Calderón? A Calderón, sí, Calderón, porque sí estuvo con Fox y con Salinas, y sí, viene de tiempo atrás, está acusado de proteger a una organización delictiva. Esa es la prueba, falta que se lo demuestren, falta, pero ahí está ese indicio. Luego, de lo que es evidente es que, como suele pasar en estos casos, todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen, ahora sí que, como decía mi finado paisano, Chicoche, ¿quién pompó?, ¿de dónde?, las casas y los departamentos. Y todo eso se ve normal. Entonces, a eso me refería, a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne, porque eso es gobernar, no es que Guzmán Loera estuviese aquí, en el Palacio o en Los Pinos, pero tenía tenía representantes en el gobierno, eso es gravísimo. Pero el conservadurismo se sigue dando baños de pureza, porque así son, van a misa y olvidan los mandamientos, van a la iglesia, comulgan, confiesan para dejar en cero el marcador, el domingo vuelven a lo mismo, a hacer lo mismo. Finalmente, presidente, nada más entonces para precisar e insistir con este tema de los zapatistas. ¿Estaría descartado enviar un interlocutor con el EZLN? No, pero lo puede llevar a cabo el Instituto de Pueblos Indígenas y estamos dispuestos a hablar con todos, con quien nos busque o quiera tener información con mucho gusto y no tenemos enemigos, mucho menos a los indígenas. Tenemos adversarios. Esto tiene que ver, en el mejor de los casos, con una concepción ideológica o con una diferencia que se pueda tener en el terreno de las ideas, en el mejor de los casos, pero no son nuestros enemigos. Si acaso nuestros adversarios y eso, los ideólogos, no los indígenas. Una más. Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide, que tenga buen año, que la suerte y la fuerza sea con usted. Y que no regrese la historia, señor. No podría traer de vuelta a Salmerón, al historiador que se fue, porque ¿sabe qué? Usted hizo un gran homenaje a Felipe Ángeles, una gente totalmente desconocida, y su biografía oficial tiene fallas tremendas. La oficial, la que hicieron historiadores del Ejército, señor. Tiene, por ejemplo, dice que cuando Felipe Ángeles se entera de que estalla la decena trágica viene a México, cuando usted y yo sabemos que el presidente Madero fue por él en su coche después de la mañana en que es acompañado por los cadetes en la Marcha de la Lealtad, en la tarde se va solo en su coche a Cuernavaca y regresan al día siguiente. Entonces, si esto, cuando usted tiene tanto interés en un personaje, tiene una falla de este tamaño… y muchas otras, porque aparte son cinco cuartillas, yo no llego a cuando Ángeles llega a Convilla y ya llevo 45 escritas, entonces ellos en unas cuartillitas me cambiaron la historia. ¿Qué va a ser en este 2020 para que la historia no sea la caricatura que se exhibe en una pintura en Bellas Artes, independientemente del tema homosexual, sino que se convierte nada más en esta imagen y no está comunicada oficialmente desde su gobierno con la verdad? Bueno, Pedro Salmerón es un extraordinario historiador, de primera. Es el mejor libro que se ha hecho, creo yo, el que escribió sobre la División del Norte. Y vaya que lo que hizo Caz es muy bueno sobre Francisco Villa, pero la investigación de Pedro Salmerón sobre la División del Norte, que fue su tesis en su doctorado, es un libro de primer orden. Vamos a invitarlo a participar, vamos a darle todo su lugar a la historia, vamos a enaltecerla, a la maestra de la vida, como decía Cicero. Aprovecho, porque ahora que estuve de vacaciones me diqué a descansar, a leer y a pensar. Y una de las cosas que pensé es que vamos a empezar ya a preparar la celebración de la independencia, de los 200 años de independencia, 500 años de dominación, digo, de la dominación colonial, de la llegada de los españoles y al mismo tiempo de la independencia, los 200 años. Y esto va a ser en el 21. Entonces, vamos a preparar todo para el 21. Ya se está integrando un comité con ese propósito. Y vamos a seguir publicando textos. Revisados, por favor. Revisados, por favor. Sí, buenos textos, incluso que ya se escribieron, que son muy buenos. Estamos pensando… Tengo que hablar con el director del Fondo de Cultura Económica para ver si se tienen los derechos, en algunos casos sí, en otros no, pero hay libros que son indispensables, que podrían ponerse al alcance de la mano de muchos mexicanos a precios bajos y que son aleccionadores. Entonces, sobre todo si estamos promoviendo y llevando a cabo una transformación. Estaba pensando en 21 libros, porque es 2021 y nos alcanza si empezamos ahora en enero, uno por mes, un libro cada mes, ayúdennos y vamos a pensar en cuáles. Por ejemplo… Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán. Desde luego, ese es obligatorio. El que escribió Fernando del Paso, Noticias del Imperio, es un gran libro, ese lo tiene el fondo, o sea, que ese es de los mejores libros que se ha escrito. Yo opino también que El laberinto de la soledad, de paz, de fuentes la región más transparente. O sea, puede ser los de abajo de Mariano Azuel, Pedro Páramo. Para que me ayuden, 21, para La Noche de Tlatelolco, el libro rojo de Rivapalacio. Las crónicas de Guillermo Prieto. Así es, las crónicas de Guillermo Prieto. Y el de los últimos que hizo Monce, uno, son crónicas también. Sí, 21. Y sí, le vamos a pedir a Pedro que nos ayude. Sí, por favor, señor. Y podría también revisar los exámenes que hacen en las oficinas públicas de su gobierno, de la Cuarta Transformación. Porque, y le hablo, por ejemplo, de relaciones exteriores, cinco horas de exámenes no preguntan una sola cosa de historia de México, señor, una sola cosa de nuestra realidad. Tienen un modelo gringo copiado, donde lo que preguntan primero es si sufre de estreñimiento, primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Tiene usted relaciones sexuales satisfactorias cuántas veces a la semana? Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Usted habla con fantasmas? Y así se van. Esas son las preguntas de los exámenes… Bueno, hay que revisar eso. Hay que revisarlo, sí. Por favor, no, señor. Sí. Buen año. Sí, es que hay que revisar muchas cosas. Ya nos vamos, ¿no? Mañana. 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 Ustedes dos, tres. Mañana. Mañana. Mañana nos vemos. Que la pasen muy bien. Así, miren. Un abrazo. Un abrazo. No, gracias. Un abrazo.